Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En esta ocasión vamos a comentar diferentes temas alrededor del cine y sus creadores. Desde la intimidad del hogar, les invitamos a ver una película que está por estrenar, Niña Sola, documental del tijuanense Javier Ávila, distribuido por Somos Piano, y que podrá verse a partir del 11 de febrero en varias salas. El cine puede reflejar distintas realidades que vivimos desde muy diferentes ángulos y circunstancias. Niña Sola muestra un rostro del maltrato a las mujeres que se denomina violencia vicaria. Es el crimen contra los hijos de una mujer que ha rechazado o desea separarse de un hombre y en venganza este la hiere donde más le duele. Es la violencia de género dirigida contra los más inocentes. El asesino suele ser el padre o la expareja, y en su delirio puede atacar a niñas o niños muy pequeños o a jóvenes. Lo que se pretende es hacer que esa madre sufra el dolor y la culpa por el resto de su vida. Niña Sola cuenta la historia de una madre, Arcelia, y sus dos hijas, Berta y Cintia. Las tres han vivido el maltrato machista y las agresiones, a veces imperceptibles, otras pueden resultar fatales. Niña Sola estrena este viernes y creemos que es muy importante acercarnos a estas historias y aprender de ellas. Pueden comunicarse al programa a través de nuestras redes en Facebook y Twitter, Gente de Cine, en Instagram, Gente-Bajo de Cine, y en Facebook Live de Radio Educación los miércoles durante la transmisión del programa. La Berlinale 72 inicia mañana jueves 10 de febrero y allí estarán cineastas de México. Directores, productoras, actrices, fotógrafos, actores, en esta parte dedicada a hablar de la participación de algunos de ellos, hoy invitamos a Samuel Kishi, director de la película mexicana nominada a los premios Goya que se celebrarán próximamente. Los Lobos tuvo su estreno en Berlín en 2020 y ahora su director regresa como jurado a la sección que le otorgara dos premios, Generation Plus. Sobre la Berlinale, el cine para y con protagonistas niños, lo que esta película le ha dejado como su nombramiento de embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de esta y otras cosas más tratará el reportaje de Elena Reina sobre esta bella y numerosa manada, siempre creciente y aulladora, que ha reunido Samuel Kishi alrededor de Los Lobos, película que pueden ver ahora en HBO y deseamos pronto regrese a las salas de cine. A propósito de cine para las infancias, Mariana López Valenzuela comenta la convocatoria de cortometraje Ambulantito, organizada por la gira de documentales Ambulante. La convocatoria abrió el 1 de febrero y estará hasta el 15 de marzo. Escuchen las condiciones y bases de participación e inscriban sus películas. La Berlinale 72 inaugura con la película más reciente del francés François Ozon, Peter von Kant. Se basa en una historia escrita y dirigida por el alemán Rainer Berner Fassbinder, seguramente muchos de ustedes la recuerdan, Las amargas lágrimas de Petra von Kant. La expectación que ha generado es muy grande y la cinefilia la espera con ansia. Lucero Díaz y Sonia Riquer, junto con las integrantes del equipo de Gente de Cine, les saludamos gustosas por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche por el 1060 de AM y en FM el 96.5. Mientras se transmite el programa en Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx y en la aplicación gratuita de Radio Educación. Bájenla. Nuestro saludo va también a la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias por escuchar Gente de Cine. La presencia mexicana en el 72.5 de Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, no se limitó a la presencia mexicana en el 72 Festival Internacional de Cine de Berlín. También se limitó a las secciones en competencia, donde participarán en la competencia oficial, en Panorama, en Generation Cap Plus y en Berlinale Shorts. También estará en el programa Berlinale Talents y el director tapatío, Samuel Kishi, será jurado en la sección Generation Cap Plus, aquella dedicada a las audiencias infantiles y juveniles. La Berlinale tiene una sección en competencia enfocada a las jóvenes audiencias, dividida en dos programas, Generation Cap Plus y Generation 14 Plus. Ambas proyectan un cine internacional de vanguardia con narrativas épicas y momentos fugaces, vuelos de fantasía y amargas realidades. Historias que se cuentan a través de los ojos de sus jóvenes protagonistas y que hacen tangibles sus mundos. Películas valiosas sobre temas que hay que contar y que abran puertas a mundos y experiencias por conocer. Largo metrajes, documentales y películas de animación conforman una programación que abarca diferentes géneros y formatos, los cuales amplían el lenguaje formal del cine. Ambas secciones compiten en igualdad de condiciones y desde el 2008 son dirigidas por Marian Redpath. De esta sección que busca crear nuevos públicos cinéfilos será jurado el director, editor y escritor tapatío Samuel Kishi, que ya participó en ellas en dos ocasiones. La primera en el 2014 con su ópera prima Somos Mari y Pepa y en el 2020 con su más reciente filme Los Lobos. El pasado miércoles 2 de febrero Sonia Riker platicó con Samuel Kishi poco antes de que emprendiera el viaje a la capital alemana. En esta charla nos habla primeramente de lo que ha sido El Camino de los Lobos y de su más reciente película, un cortometraje que ya forma parte del Festival de Cine en Miami. Los Lobos se ha estado moviendo bastante a pesar de la pandemia, a pesar de todo, o sea, la película ha encontrado su lugar en festivales, su lugar en plataforma, ahora con el en HBO. Ha sido bien bonito, la verdad, yo no me lo esperaba. Inclusive te cuento algo así de cuando estuvimos seleccionados en el Festival de Cine de Berlín y que termina Berlín y fue maravilloso, se lleva dos premios la película. Un mes después fue cuando fue el cierre de fronteras por la pandemia, por todo este tipo de cosas y yo dije, no, pues ahí murió la película ahorita. O sea, a ver cuándo, ahí ver. Pero bueno, la verdad es que algo que estuvo bien padre es por la resiliencia de todas las personas, la resiliencia de los festivales, de cine también. Ahí salió el ingenio, que vamos a hacerlo online, vamos a hacerlo como mixto, hay que hacerlo de todas esas maneras. Y bueno, estuvo bien padre porque no solo Los Lobos se resultó beneficiado de este tipo de cosas, sino de muchísimas películas. Entonces, pues todos aprendimos a adaptarnos. ¿Cómo va con la vida? Pues con la vida ha sido eso, ha sido un proceso de adaptación en estos últimos dos años que ha estado bien interesante, pues bien padre. He estado escribiendo mucho, acabo de terminar un cortometraje también, este animado. Entonces, pues bueno, lo chido es que agradezco que hay trabajo, pues. Claro que sí. Y este cortometraje, ¿para quién lo hiciste? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se puede ver? Bueno, se llama El Año del Radio. Este cortometraje es un cortometraje animado de ocho minutos y nace del mismo ejercicio con el que empezamos a escribir Los Lobos, que se llama Me Acuerdo Qué. Con ese ejercicio de escribir Me Acuerdo Qué. Entonces, Me Acuerdo Qué, uno era, Me Acuerdo Qué, cuando tenía cinco años, pues mi mamá nos llevó a vivir a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. Y con este me acuerdo que también es esta época de cuando regresamos de los Estados Unidos, que mi mamá encontró trabajo en la radio en Guadalajara como locutora. Empezó a trabajar bastante y tenía un programa de radio donde en la noche le preguntaba a la gente que describiera su noche. Di lo que ves, les preguntaba. Entonces, mis hermanos y yo empezamos a escuchar ese programa de radio mientras hacíamos la tarea. Y entonces, pues era como el imaginario que íbamos construyendo con esta radiografía sonora de los habitantes de Guadalajara en los años 90. A la par, pues nos estaba cuidando una tía abuela. Habla de eso, este cortito. Se habla de un retrato, pues, de la radio en Guadalajara en los años 90 con los acontecimientos que ocurrieron, pues. Ya se va a estrenar en el Festival de Cine de Miami. La radio ha sido una parte fundamental de mi educación, sentimental, todo, 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 en todos los aspectos. Siempre ha estado ahí acompañándome y acompañando a mi familia, pues, en todo momento. La radio siempre ha sido un lugar cálido, bien lindo. No exactamente radio, pero cuando estaba chiquito, cuando mamá grababa en esa grabadora de casete y nos dejaba de los cuentos. Luego, más adelante, programas de radio y mamá, pero también empezar a conocer la diversidad sonora, la diversidad de voces, las historias. Todo ese tipo de cosas, pues, me llaman muchísimo la atención. Inclusive, por ejemplo, en Maripepa, por ahí sale tremenda corte. De pronto hay otros tipos de programas de radio, también de revista, etcétera, pues que duraron muchísimos años al aire. De pronto hay escuchas a locutores de la vieja guardia, de policiatas en Guadalajara. O sea, encontré los archivos también, notas periodísticas de mi mamá. En casete, pues, o sea, fue a hacer un poquito una labor arqueológica, encontrando todo eso. Y sí, la radio siempre ha estado como muy, muy presente. La manada de los lobos no ha dejado de aullar. Y ha sido una película muy querida, muy, muy abrazada. Y que ha generado conversación, con empatía también. Hay también sus detractores, como todo. Pero eso está bien padre, que generan menos conversación. O sea, lo que se me hace chido es que no deja indiferente. La verdad es que se agradece. Agradezco mucho a las y los espectadores que han encontrado un lugar en la película, un lugar de comunión, puentes de empatía. Y esto, pues, ha estado bien padre porque, pues, bueno, tanto en los festivales y más adelante con el estreno ya comercial de la película y ahorita con plataformas, vemos que más gente se va sumando a la manada. Esto, pues, ha sido súper lindo. Los lobos, la verdad es que nos ha dado muchísimo. A mí me ha dado muchísimo como persona, como director. Me ha abierto muchísimas puertas, Sonia. O sea, una de esas ha sido, pues, el poder estar trabajando con ONU Migración, ahora como embajador de buena voluntad. encontrar también más puentes de conversación, de empatía. Puedes estar visitando albergues en distintas partes de la República, estar compartiendo nuestras historias de migración. Es algo bien bonito y algo bien chido del cine. Pues, ahorita que hablábamos de la radio y cómo nos acompaña el cine también. Parte de un eslabón de la cadena. Está bien chido. Está bien bonito el escuchar a las personas que se ven reflejadas también. en Lucía, en Max y en Leo, pues. Que empiezan a hablar, no nada más de sus historias de migración, sino también de sus infancias. Hablar de la maternidad. Hablar como de todos estos temas, pues, ha sido bien gratificante. Encontrar esos puntos de conversación. Los lobos es una gran película. La verdad es que fue un momento mágico. La Berlinale lo llevó así en el corazón completamente. Además, fue como el último gran festival con público masivo. O sea, ¿te acuerdas? De mil personas. Los niños saliendo de las escuelas con sus mochilitas para ver las películas de K-Plus. Sí, de la Generation. Súper bonito, pues. Y es esta cosa que de pronto lo resignifica a dos años de esto. Y dices, no sabíamos que éramos felices. Ya encontrar un público masivo así de mil personas, o sea, es algo extrañísimo. Entonces, te digo, lo atesoro por todas las razones. O sea, el poder platicar contigo, con la comunidad de periodistas latinoamericanos que estaba así, que estaba abrazando la película y amarrada, o sea, tomándola de la mano. O sea, era impactante. Impactante escuchar. De pronto que empezamos a hablar de las películas y empezamos a hablar de, no, espérame, yo tengo que hablarte de mi historia de migración. Así me pasó, tal, tal. La verdad es que era chidísimo, pues. Los lobos de Samuel Kishi continúa su viaje, ahora como parte de la competencia por el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Además, recientemente, tuvo su estreno en la plataforma HBO Max, provocando que el diálogo que inició hace dos años siga extendiéndose y acrecentando la manada. Tras su paso en el 2020 por la Berlinale 70 con su segundo largometraje Los Lobos, Samuel Kishi obtuvo el premio internacional de jurado de Generation K+. Ahora regresa a Berlín como parte del jurado de esa misma sección. Y ahora regresas a Berlín como jurado de la misma sección. Así es, muy, muy, muy bonito, pues, emocionalmente. Tengo el corazón súper inflado. Imagínate, estuvimos en Generation cuando somos Maripepa. Los Lobos también en Generation. Ahora, pues, estar como jurado es como, casi un poco, lo siento, como la graduación. O sea, en una sección que la verdad a mí se me hace muy bonita. Si las protagonizan los niños, los niños tienen que verla porque son historias de ellos. Entonces, había una cosa, tiene en general toda la sección y el equipo de programación y Mariana y todo eso de un respeto y un amor por las infancias, tremendo. Nada de condescendencia. Eso es tremendísimo también. Es importantísimo. La verdad es que sí fue una lección. O sea, a la hora de escucharla y que me dijera esas cosas, dije, claro, tienes toda la razón. Los niños merecen ver estas historias. Los niños merecen un buen cine, que los trate con amor, que los trate con respeto, que respete su inteligencia. Eso es bien lindo. Y ahorita estar como jurado, poderme deleitar con todas estas grandes, grandes cintas. No manches, es un regalote. O sea, de verdad, es que son de esas cosas, son de esas cosas que yo, chame la vida, me ha dado muchos regalos así, muy lindos. Estoy muy emocionada de poder estar ahí, poder vivir esto. Vas a ir a Berlín. Sí, ya, la siguiente semana ya, pasaje y toda la cosa. No me quiero perder esto. Hace muy poco, conversaba con María Novaro, pero hablábamos de Los Lobos justamente, y tú sabes, te lo habrá dicho muchas veces. Ella estaba ahí incluso cuando fue la presentación de Los Lobos y la premiación. Y comentábamos esto de cómo Los Lobos, primera vez no tenía una clasificación para que la pudieran ver niños. Todavía en México hay toda una serie de ideas en torno a qué cine es el que deben de ver los niños y qué cine no, que realmente nos falta muchísimo para reflexionar con todo esto que acabas de decir. Pues sí es como para que se tomen en cuenta otros factores y esta educación audiovisual que se requiere sea algo que realmente se dé desde la más temprana infancia. Completamente de acuerdo. Y te cuento que, por ejemplo, con Los Lobos, una vez cuando lo estamos registrando para poder ver la clasificación, o sea, nos la querían poner como B, clasificación B. Y fue dificilísimo. O sea, lo platicamos, hablamos con la gente de Nincine, con María, y la verdad es que tuvimos todo el apoyo y era no. O sea, que esto es una película A, es una película que lo tienen que ver todas las niñas y niños. Y la verdad es que coincido completamente con María Novaro. O sea, digo, aparte, chales, ¿qué te puedo decir? Pues ella es mi ídola, así la verdad es que... Ella había estado también participando con su película Tesoros en la misma sección. Una película maravillosa. También es un must. O sea, se tiene que ver muy inteligente. Una gran, gran película. Yo cuando la vi, pues estaba llorando, pues. O sea, también decía, no mames, qué bonito esta cosa del respeto hacia la naturaleza, el entender las comunidades, el entender lo comunal y hacerte uno con el entorno, pues. Con una sutileza maravillosa. O sea, ¿qué te digo? O sea, la verdad es que Danzón, por ejemplo. O sea, todas sus películas han sido muy adelantadas a su época, transgresoras, y de una fineza y de un ojo potentísimo. Te lo digo de todo corazón. O sea, a mí me encanta la filmografía, el cine de María Novaro. Y le estoy eternamente agradecido también por lo que están haciendo ahorita desde el INCINE. Cómo también, o sea, está generando, o sea, con todas las convocatorias, etcétera, pero cómo están también haciendo esta radiografía de los distintos tipos de cine, voces y comunidades que hay alrededor de la República. Esta cosa de la labor de descentralizar, maravilloso. O sea, me tocó estar en unas pláticas acá en Guadalajara cuando vino todo el equipo del INCINE, pues, y con mucha paciencia estaban contestando todas las preguntas, anotando absolutamente todas las necesidades. Pues, mira, contentísimo. Esto que me cuentas de María, de lo que estaban platicando, fue una coincidencia de los Goyas con HBO. Ya estábamos en pláticas. Ya habíamos entrado a HBO, pero nada más territorio de Estados Unidos, desde el año pasado. Y poquito a poquito fuimos platicando lo de todo el territorio de Latinoamérica y coincidió con todo el anuncio de los Goyas. O sea, fue como una cosa que, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero en realidad, pues, no. O sea, ya venían las pláticas desde antes. Pues, bueno, los Goyas es una cerezota en el pastel. O sea, por muchas, muchas razones, Sonia. Una de las cosas que se me hace bien importante es, yo sé que parezco disco rayado, pero es esta la generación de la comunidad, pues, y la pluralidad de las voces. Los Lobos es una película con mucho crudo apatío, de la Ciudad de México, de Los Ángeles, de Albuquerque. Pero, bueno, ya hablando de nuestro territorio nacional, pues, el que hay una, levantar la manito como comunidad, decir, hey, acá también estamos en Guadalajara, haciendo cine, estamos proponiendo. Es muy bonito que se pongan el mapa, porque no somos los únicos. Pertenecemos a una comunidad que lleva años picando piedra, queriendo contar historias, queriendo que se visibilicen esas historias. Entonces, bueno, esto ha sido como una otra oportunidad de que se visibilice el trabajo, lo de los Goya. Te cuento que yo estoy así un poquito dividido, porque, bueno, con lo de la Berlinale, no voy a poder asistir a los Goya, esencialmente, pero la película va muy bien representada. Vas a estar al ladito. Sí, exacto. Pero va muy representada con Ina Payán, la productora, Leticia Carrillo, también, y con Marta Reyes, que también es el asa. Entonces, no me preocupa para nada. O sea, la película va a estar muy bien representada y toquemos madera para que sea bien recibida y que a los académicos les haya gustado. Ojalá. Samuel Kishi será jurado en Generation Cap Plus junto a Nicola Jones, quien en 2016 asumió la dirección del Festival Alemán de Medios Infantiles, Goldener Spatz, y la cinefotógrafa boliviana Daniela Cajías, primera mujer en recibir el Goya 2021 por su trabajo en Las Niñas, ópera prima de Pilar Palomero, que tuvo su estreno en esta misma sección en el 2020. Este 2022, la actriz francesa Isabel Luppert recibirá al oso de oro honorífico por su trayectoria en el cine. De esto y del público cinéfilo berlinés nos habla el director tapatío Samuel Kishi, jurado de Generation Cap Plus en las 72 Berlinale. Es magnético. Yo la conocí en un festival de cine en Hainan, en China. O sea, lo más anticlimático del mundo, en el bufete del hotel. O sea, obviamente, o sea, estaba yo acá, pues ahí. También es mortal, ¿no? También. Pues no se veía muy mortal, la verdad. De esta cosa de que se calla el ambiente, así de como que la gente estaba hablando y todo eso, como que se calla el ambiente y es como de, pues, ¿qué pasó? Y yo, o sea, yo estaba con mis costillitas, Marco también, estaba acá, volteamos, y nada, no sé, ya, atravesando la habitación, caminando con un platito, porque también iba, pero sí todo, o sea, si era como de, guau. Yo pensé que era más alta, etcétera, pero pues yo la vi y dije, ah, está bien chiquita, pues, pero, o sea. El menudita. Ajá, o sea, se muere un gigante, o sea. Es enorme. Sí, cinéfilo, generoso, o sea, yo me acuerdo desde que fuimos con Somos Maripapa, que a mí se me hacía extrañísimo, de pronto que gente formada a las 7 de la mañana comprando sus boletos, yo decía, con el frillazo, o sea, así a menos 1 grado, menos 2 grados, así, o sea, ¿qué es esto? Gente pidiendo sus vacaciones mientras fuera a la Berninale para encerrarse en los cines a ver películas. Eso, o sea, no, o sea, me hacía súper bonito, pues, o sea, porque es un festival muy integrado a su comunidad, a su población. Está bien padre, pues, como hay una generación de audiencias, es una labor bien interesante. Cubre toda la ciudad, ¿no? Entonces, tú ves desde los cines más antiguos, con más historia, no sé, el Friedrichstadt Palace, el Zoo Palace, Urania mismo, hasta los cines de barrio, ¿no? Los Kiss, o sea, toda la ciudad volcada al festival de cine. Es un festival con muchísima personalidad, porque tiene también un, eso, o sea, un público con muchísima personalidad, pues, muy exigente, muy apasionado, muy cinéfilo. Me pasaba que iba caminando por las calles y veía a la gente, veía todos los pósters de las películas y todo, y la gente emocionada se te ponía la piel chinita y no manches, la verdad es que sí, era como, te conviste una cosa como cinéfilo, de pronto, cuando uno va a los festivales, o sea, dices, ah, bueno, ok, vas a hacer la presentación de tu película, vas a chambear y todo eso, pero de pronto me queda como esta cosa de, ay, quiero ver más películas, quiero pasarme también todo el día encerrado en las salas de cine, pues, y hablando, saliendo a comer y hablar de cine, y seguir hablando de un cabecito y seguir hablando de cine, o sea, es como dices, sí, verdad, que buena vacación, verdad, qué chido, qué rico. Sí, pues, yo las voy a extrañar muchísimo y solo me consuela saber que tú estarás por ahí y regresarás para contarnos cómo viviste esta edición 78 de la Berlinale y cómo te fue en la experiencia como jurado de Generation. ¿Alguna vez estuviste tú en Berlinale Talent? No. ¿Tu hermano sí? Sí, de hecho, fue el mismo año que estuvo Los Lobos, pues, que estaba ahí, ¿quién? Tuvimos la oportunidad de presentar la película juntos también, era muy bonito, pues, esos regalos de la vida, pues. Ya te veo al rato como invitado de Berlinale Talent para que cuentes tu experiencia, como le ha pasado a Fernando Eimke, que también cuenta muy bonito su historia con Berlín, tal vez lo vas a ver ahora que estés allá en la Berlinale, ojalá salúdalo, pero tiene una historia, ¿no? También y una película que dice, bueno, yo conocí Berlín, nos caímos bien, nos gustamos, empezamos a salir y pues así seguimos, ¿no? Sí, exacto, de hecho, ya nos mensajeamos este Fer y yo, así de, oye, pues a ver una chance, vamos por un café o algo, está bien padre, y sí, pues este Fer tiene su conexión muy profunda con Berlín, la verdad es que es una ciudad maravillosa, pues, este, con un festival también, pues, increíble. muchas gracias, Samuel Kishi, nuevamente por aceptar, conversar con gente de cine y mantenernos cercanos a ti, a tus aventuras, y ojalá y pronto podamos ver tu cortometraje, conocer tu visión de la radio. Muchísimas gracias siempre por la invitación, Sonia, por el espacio, me encanta platicar contigo y con todo tu auditorio, está increíble, a veces digo, chales, hablo demasiado, perdón, pero, pero bueno, siempre encantado de poder platicar y poder hablar de cine, de tener pues esta conversación, ojalá que platiquemos después otra vez para contarte cómo nos fue por allá. Por favor. Con el clima frío de Berlín. Todo es bueno estando en Berlín. Mucha suerte. Muchas gracias, Sonia. Seguimos y te mando un fuerte abrazo acá desde Tierra Zapatillas. Generation K Plus arrancará con la película Canor, coproducción belga holandesa dirigida por Masha Halberstadt, una animación creada en más de 200 días de rodaje. Cuenta el viaje de Babs, un niño de nueve años quien recibe de su abuelo un cerdo y su búsqueda para convertir al animal en rey salchicha. Así dará inicio a su camino. Le deseamos a Samuel Kishi el mejor de los viajes a Berlín y que a su regreso nos cuente lo sucedido en su nueva aventura como jurado de Generation K Plus. Conoce más en www.berlinale.de Para gente de cine, Elena Reina. A partir del próximo viernes podrán ver en salas de cine Niña Sola, documental realizado en 2019 por Javier Ávila, el cual ganó el premio de la audiencia del Festival Internacional de Cine de la UNAM y ha sido visto en diferentes festivales en lugares tan distintos como Holanda, Perú, Alemania. Aquí en México, además de su presentación en FICUNAM, se vio en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en la ciudad de donde es originario Javier Ávila, Tijuana, Baja California. En Gente de Cine les invitamos a ver Niña Sola y a escuchar la primera parte de esta entrevista con el realizador de esta película, la cual trata de un tema que lamentablemente se ha hecho parte de nuestra cotidianidad, la violencia contra las mujeres. El cine documental se hace con cuidado, atención y mucha paciencia. Niña Sola inicia con la imagen de una joven sonriente y gozosa en un día de playa y pasa a la tragedia familiar que es también social porque nos involucra a todos. Javier nos adentra a la historia de Arcelia y sus hijas Berta y Cintia. Hay una fecha que marcó el interés de Javier Ávila por esta historia. En septiembre de 2016 se cometieron cinco feminicidios solo en un mes en Tijuana. Me afectó mucho enterarme de esta cifra, digamos, de un registro que tuvo Tijuana en septiembre de 2016 como insólito. Se registraron cinco casos de feminicidio en la ciudad y fue algo que me impactó mucho en todo el tiempo que yo había vivido en Tijuana. Jamás había sabido de algo así. A pesar de saber que es una ciudad violenta con un alto índice de crímenes violentos, logré solamente dar con una nota de Semanario Z escrita por Saúl Ramírez en el cual él, pues al parecer fue la única persona que se dio a la tarea de investigar y de reportar sobre estos casos. Él logró reportar cuatro de estos casos, entre ellos es el caso de Cintia. Yo contacto a Saúl y le platico mi interés de hacer una película relacionada al tema del feminicidio, de la violencia de género y con esta inquietud de poder acercarme a las familias de las víctimas. Entonces, Saúl me recomienda primero ir a conocer a Arcelia, la madre de Cintia, porque me dice que ella tiene pues mucho interés y una necesidad muy grande de exponer el caso de su hija, porque no recibió atención por parte de los medios, ¿no? O sea, Saúl fue el primero y el único que se le acercó para saber qué había pasado. Y de las autoridades. Y pues las autoridades estaban haciendo un pésimo trabajo, ¿no? En donde no, donde traían de arriba para abajo a Arcelia y donde no le daban claridad acerca de su investigación, ¿no? Entonces, a partir de esto conozco a Arcelia y desde ese momento, o sea, abrió todas las puertas, ¿no? Este, para contarle, para contarme su historia, para contarme la historia de Cintia, de su familia y nació como esta colaboración instantáneamente, ¿no? De yo contarle esta intención de querer hacer la película y si es posible basarme no solamente en, no solamente enfocarme en Cintia, sino también en la vida de ella y en la de su otra hija. Y sí, o sea, ella tenía un gran interés por contarlo, pues, ¿no? Ella necesitaba que la gente supiera, ¿no? Quién era su hija y quién la había asesinado, pues, ¿no? Y denunciar que seguía, que está en libertad, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó a mí como a empezar el proyecto y a irlo construyendo así, pues, junto con ellas. Arcelia vive en Tijuana, en la colonia Villa del Campo, conocida entre sus habitantes como Villa del Crimen. Niña sola construye la vida de Arcelia, vinculada a la de otras tres mujeres, su propia madre, migrante michoacana, que decidió buscar mejor vida en el norte tijuanense, y la de sus dos hijas, Berta y Cintia, los diferentes rostros de la agresión contra las mujeres y el feminicidio, no como el ataque directo a una jovencita a la que se ultraja. Aquí, ella es la víctima indirecta de un criminal que lo que se propone y logra es lastimar a la madre, a esa mujer que lo rechazó y busca vengarse donde más le duela, asesinando a su hija de 19 años. A este tipo de crímenes se le conoce como violencia vicaria. Sí, exacto. Algo que me llamaba mucho la atención como al inicio de la investigación, digamos, coincidía en los otros casos, era que el asesino estaba relacionado a la familia, o sea, o era parte de la familia o era un allegado a la familia. Y en redes sociales como circulaban muchas ideas y teorías acerca de un posible asesino en serie, lo cual me parece una idea muy disparatada y que se nota que nos afecta como el estar tan cerca de las películas. De repente creemos que todo pasa como en las películas y acá nos damos cuenta que en el mismo núcleo familiar es donde se encuentra la raíz del problema. Tanto Berta como Cintia como Arcelia tienen parejas que cumplen con estos rasgos de la identidad machista del hombre mexicano, pues, o sea, celoso, desconfiado, manipulador, posesivo, violento. Entonces, los, digamos, los hombres con los que ellas se han relacionado siguen este patrón y lo preocupante es que les era demasiado difícil salir de eso porque uno puede decir como, ¿cómo no te das cuenta? O sea, tiende a culpar luego, luego a la persona que está recibiendo el abuso, exacto, ¿no? Y no se da cuenta que no es tan fácil. O sea, Arcelia lo intentó en varias ocasiones y en todas salió lastimada. O sea, casi la mata dos veces su primer esposo, pues. Entonces, hay que darnos cuenta y aceptar, ¿no? que no es tan fácil como se dice. O sea, que acá el camino requiere pues de todo un sistema de ayuda y de soporte. Dices tú, primer esposo, pero en realidad nunca se casaron. Siempre la tuvo con la idea de que se iban a casar y cuando ella lo dejaba y le decía, ahora sí, nos casamos y ella volvía a caer. y o sea, sí creo que es un problema estructural en donde las mujeres en todo el mundo pero en particularmente en México también tienen un peso todavía muy fuerte el el casarse, el tener hijos o el tener una pareja o el tener un marido y aunque vemos a mujeres muy independientes es que toman sus decisiones y vuelvo a la misma madre de Arcelia, esta señora michoacana que decidió irse a Tijuana con sus hijas y y reemprender la vida ahí y bueno, no digamos Arcelia, que se ve que es una mujer estupenda y y con con muchas cualidades sin embargo también vemos como incluso en la misma Tijuana en donde hay tanta maquila donde hay tantas mujeres que salen solas que van a las a las discos y bailan y y y viven y y se divierten todavía el peso del hombre es como demasiado ¿no? Sí, es demasiado sobre las redes que se tejen en la relación de pareja durante el cortejo hay rasgos que denotan que algo no está bien y sin embargo se mantiene la relación la idea de no tener pareja marido o un hombre al lado es algo que pocas mujeres pueden manejar y sigo recordando aquel dicho feminista una mujer sin hombre es como un pez sin bicicleta para mí era importante rescatar esos momentos de cortejo llamémosle ¿no? o sea de cómo cómo empiezan las relaciones ¿no? empiezan digamos con miradas o sea se ven y se atraen y se gustan con la mirada y algo que me llamaba mucho la atención era la rapidez digamos con la que estas relaciones se consolidan en el caso de Berta la hija mayor de Arcelia pues o sea ella lo dice y lo dice hasta un poco burlándose de la misma situación ¿no? de o sea lo conocí y me fui a vivir con él a las a las tres semanas y al mes ya estaba embarazada embarazada entonces sí eso habla como de 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 todo un sistema pues ¿no? en el que la la planificación no es como la parte esencial digamos de de las relaciones ¿no? sino parece que hay como un reloj o algo que que nos que nos apura o que nos que nos mueve que nos empuja a que las cosas sucedan de una forma más rápida ¿no? o sea creo definitivamente sí el tiempo ha cambiado y las cosas son diferentes ¿no? este pero creo que estos estos sistemas tienen o sea como los mismos objetivos pues ¿no? que es el de formar familias y el de asegurar como patrimonios y el de tener hijos para asegurar el futuro ¿no? lo cual creo que ese es ese es como justamente el sistema que se debería de de replantear hay una parte en la película donde se ven unos dibujos que hacía Cintia me parece y los tiene así como escritos con una letra muy clara muy linda y en una se lee un niño pinta el amor con los ojos cerrados por eso vivimos ciegos todos los enamorados lo expresa muy bien eso que está pasando con con muchas mujeres en donde realmente es un lugar común pero el amor la ciega y no se dan cuenta del monstruo que tienen al lado y luego igual se liberan de ese pero van a unirse a otro monstruo igual sí y justo es es una reflexión de de Cintia el decir yo no quiero vivir en una jaula de oro o sea como yo no quiero que me tengan encerrada aunque tenga ciertos lujos o beneficios pero a final de cuentas no voy a poder decidir por mí misma las cosas que quiero hacer y el simple hecho de salirme de la de la jaula pues no y creo que o sea creo que Cintia era una una joven muy inteligente que tenía como una una claridad acerca de la situación que vivía su hermana de la situación que ha vivido su madre no y que precisamente se quería salir de ahí y es desafortunadamente ella quien 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 no logra ni siquiera comenzar pues no este y si es como muy desalentador es muy triste es un destino que que bueno que decidiste hacer la película porque niña sola reivindica a esta joven Cintia de 15 años que tenía tantas ilusiones quería estudiar quería ser además que curioso verdad porque le interesaba la criminología y quería hacer algo por la justicia y ya había vivido y había visto la historia de su abuela de su madre de su hermana ella misma había vivido la situación con con el novio celoso y que no la dejaba y y sabía que que eso no no era para ella no lo quería Cintia cuando muere tiene 19 era mayor de edad pero estaba muy muy joven y si tenía esta intención y este perfil de de estudiar derecho para luego estudiar especializarse en criminología o sea porque justamente quería castigar al tipo de personas que terminaron deshaciendo a su familia entonces si es es algo no sé como irónico triste que sí que desearíamos que no que no fuera así te voy a decir algo pero no te alteres parece ser que pasó algo con una de tus hijas no cambia esto es una broma le digo alguien me está jugando una broma pesada me agarra mi jefa de los hombros y me desea ese tema albor cuando me dijeron que era cintia santo crudo se me vino encima otra vez esa necesidad de salir corriendo tuvieron que sujetarme mis amigas para que yo no saliera corriendo le decía picho que te pasó dime quien te hizo esto picho háblame hasta la fecha siempre es lo mismo que necesitan un testigo que haya visto que el asesino que haya oído que ella gritaba Omar no me hagas daño porque con los dos testigos que hay que lo vieron entrar y salir no es suficiente si no hay esos testigos entonces el asesinato de mi hija va a quedar impunto el título de la película de Javier Ávila lo dice muy claro lo único que yo añadiría es no dejemos a ninguna niña sola justamente el título ahí viene de terminar de conectar una frase de Berta que hacía referencia a cuando yo quería platicar con ella acerca de Villa del Campo o sea de la colonia en donde viven de entrada ella me decía aquí le decimos Villa del Crimen entonces me dice aquí es un lugar en donde ninguna mujer vive tranquilamente o sea vivimos con miedo y algo que yo le recomendaría como a las familias específicamente las madres es que no dejen pues a sus hijas solas y y bueno Sinti era muy joven o sea casi una niña pues y tenía o sea así la describía Arcelia como tenía miedo de ir por la calle la tomaba la mano de Arcelia se cambiaban de este de banqueta para caminar evitaban ciertas zonas pues eso no es una forma de vida cómo se vive así como con un miedo ahí acechante día y noche Javier Ávila pues muchas gracias por filmar esta película por presentarnos a Arcelia a Cintia a Berta de mi parte les agradezco muchísimo la confianza que te tuvieron para contarnos tu historia y sensibilizarnos y hacernos quedar todavía más claro que que no es un problema individual es un problema de la sociedad que que tenemos entre todos que que no ser indiferentes y no pasar de largo historias como esta entonces pues dales mi felicitación mi abrazo y sobre todo mi gratitud si no si claro claro que si este yo también estoy muy agradecido como con su con su justamente como su voluntad su compromiso por por querer compartir por querer ayudar a a visibilizar el el problema este y si o sea me parece como admirable este yo también siempre estoy como muy agradecido de que hayan abierto las puertas así totalmente como a a sus casas y a sus a sus vidas entonces sí definitivamente muchas gracias por por el espacio no gracias a ti y espero que no sea la primera vez que podamos conversar en gente de cine tennos al tanto de lo que vaya ocurriendo con la película de las presentaciones si va a haber algo especial en gente de cine estaremos muy muy gustosos de de seguir tu tu trabajo y tu cine y y a niña sola sí claro que sí la película se estrena el el once justamente a través de las redes de de piano distribución quienes son los encargados de de manejar toda la la corrida de la película ellos son quienes están o sea en twitter en facebook en instagram eh eh anunciando y y compartiendo como acerca de las de las proyecciones y tenemos una página de facebook eh así niña sola eh donde quienes hicimos la película somos quienes tenemos el acceso a esa cuenta y y que también publicamos y pues en donde nos pueden contactar eh nos gustaría mucho poder llegar a a organizaciones eh comunidades grupos colectivos ¿no? que estén interesados en en ver en ver la película y en proyectarla este entonces también por ahí nos pueden contactar agradecidos por por el espacio para poder eh pues compartir sobre la película nos dará mucho gusto recibir sus comentarios en facebook gente de cine twitter arroba gente de cine instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radio educación busquen las redes de la película niña sola y encuentren la cartelera para elegir la función y la sala donde podrán verla los cineastas que tengan películas de cortometraje para audiencias infantiles o que estén haciéndolos esta convocatoria les va a interesar ambulante gira de documentales brinda una sección titulada ambulantito que tiene la intención de que los niños puedan disfrutar de otra clase de contenidos cinematográficos ambulante acaba de abrir la convocatoria para recibir cortometrajes de animación experimentaciones audiovisuales y documentales mexicanos con un enfoque infantil la convocatoria estará abierta del primero de febrero al quince de marzo de dos mil veintidós para hablar de la convocatoria platicamos con Itzel Martínez del Cañizo codirectora de la programación en la gira de documentales ambulante estamos muy contentos porque es el primer año que hacemos una convocatoria así abierta para esta sección esperando principalmente profundizar en aquellas películas que se pudieran haber producido pues a lo largo del tiempo porque es una convocatoria que no tiene una temporalidad específica sino lo que queremos es conocer más lo que se ha producido en México en animación o contenidos más experimentales cuestiones más lúdicas con el cine que pudieran estar en los archivos tal vez que nosotros no lo hayamos exhibido y que sean valiosos o sea tener como una proximidad mucho más amplia con los realizadores Ambulantito es el programa de cortometrajes documentales y animaciones destinado principalmente a niños adolescentes y jóvenes del Festival Ambulante a partir del 1 de febrero de 2022 Ambulante gira de documentales espera trabajos que no tengan diálogos y que basen su propuesta narrativa en la relación entre imágenes y diseño sonoro si bien no existe restricción en año de producción el festival no aceptará trabajos institucionales o publicitarios ni reportajes o de naturaleza o estética televisiva sobre los criterios de selección esto fue lo que Itzel Martínez del Cañizo codirectora de programación en la gira de documentales Ambulante comentó esta es una convocatoria dirigida principalmente para cine mexicano o sea realizadores mexicanos o vínculos de alguna manera con México nos interesa priorizar películas que no tengan diálogo eso nos gusta mucho pero no es excluyente películas que estén habladas y que haya diálogos nos dejamos esto sí completamente fuera formatos de televisión incluso yo sé que hay cosas muy bonitas que han hecho para niños en televisión pero bueno esto sí es un criterio de selección estamos poniendo un límite de 20 minutos o sea para que sean cortometrajes porque nuestro programa de ambulantito está articulado así aunque si tienen a lo mejor un largo pues podrían también considerar meterlo el año puede ser cualquier año no nos importa la temporalidad y ya que sean películas que puedan ser como les decía como de interés para los niños la selección se llevará a cabo de manera interna bajo la responsabilidad del comité de programación de ambulante las decisiones no representan un juicio sobre el valor de las propuestas sino que responden a una búsqueda curatorial específica para cada edición se tomará en cuenta la creatividad e innovación en términos formales y la relevancia del contenido al momento de la selección la convocatoria abrió la semana pasada está abierta del primero de febrero y cierra el 15 de marzo les pediría que vayan a la página de ambulante www.ambulante.org y ahí busquen la convocatoria de ambulantito o lo googleen así directamente convocatoria ambulantito y hay un formato hay una ficha que tienen que llenar y compartir eso sí si son materiales viejos pues les tendrían que digitalizarlos porque lo que nos comparten a nosotros es un link de visionado para que podamos considerar sus películas nos gustaría invitar a la comunidad de cineasta que amplíen el concepto que tienen sobre un cine para niños o sea para una comunidad familiar para un público amplio pero principalmente que les resuene en los ojos en los corazones en las miradas de los más pequeños en un sentido amplio en un escenario comercial sabemos más o menos cómo piensan que son los niños y cuál es el gusto de los niños que los medios han construido nosotros ponemos en cuestionamiento ese mandato digamos de los espacios comerciales y nos preguntamos de nuevo cuáles son aquellos tipos de películas o de experimentaciones audiovisuales que pueden generar emoción que pueden despertar la imaginación y la fantasía en los niños entonces nosotros por eso en ambulantito nos interesa no nada más pensar en posibilidades de la animación también en un sentido amplio no tienen que ser animaciones completamente tecnologizadas y complejas a nivel tecnológico pueden ser también animaciones sencillas hasta la esencia propia de un cine que experimenta con el tiempo y la imagen o sea digamos hemos tenido películas desde los orígenes del cine que hacen como este sentido más mágico de las posibilidades que te da este lenguaje artístico entonces nos gustaría invitar a la comunidad de cineastas de animadores de ilustradores de experimentadores audiovisuales gente que trabaja con el cine experimental y que piensa en su trabajo cómo puede despertar ideas ilusiones imaginación este emoción en los niños y sus familias la lista de cortometrajes seleccionados por el comité de programación será publicada en la página web y redes de ambulante los autores de los filmes seleccionados recibirán un correo con la notificación y la invitación oficial para formar parte de ambulantito 2022 desde el correo electrónico prog arroba ambulante punto org una vez aceptada la invitación el cortometraje no podrá ser retirado antes ni durante su exhibición en la gira la convocatoria la encontrarás en ambulante punto org diagonal convocatoria guión ambulantito guión 2022 para gente de cine reportó mariana lópez valenzuela gracias por escuchar nuestras recomendaciones para ir al cine por escuchar el programa por sus comentarios en facebook gente de cine twitter arroba gente de cine en instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radio educación lucero díaz elena reina mariana lópez valenzuela al micrófono sonia riquer les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en radio udem de la universidad de monterrey los jueves a las ocho y media de la noche en radio universidad de guanajuato en san miguel de allende en león y en guanajuato capital los sábados a las 10 de la mañana y en la radio de la universidad de ciencias y artes de chiapas en tuxtla gutiérrez les esperamos la próxima semana miércoles ocho y media de la noche en un encuentro con gente de cine y no dejen de ver niña sola de javier ávila véanla coméntenla e inviten a conocerla no dejemos a ninguna niña sola escritores realizadores actrices actores productores editores público cinéfilo todos somos gente de cine entre el documental y la ficción un encuentro con los que hacen viven y disfrutan del cine busquen gente de cine en facebook o en twitter esperamos sus mensajes ya saben nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada es radioeducación 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 Gracias.